¿Cuándo un joven argentino dice que vendí el auto para comprarme un terreno, salí sorteado por Lotería Nacional y me estoy construyendo mi casa? Está hablando que hay muchos valores detrás de ese joven que seguramente se multiplican en esta localidad. Los valores de tener una familia, de fortalecerla, de tener su casa, de que nadie le regale nada porque le damos una oportunidad, simplemente la oportunidad de que la puedan pagar a 20, 30 años. Lo fundamental es que se recuperó la autoestima y se recuperó fundamentalmente la esperanza en la Argentina y que hoy tienen la oportunidad de tener un Estado presente que los jubila. No había jubilados en la Argentina, había la mitad de lo que hay hoy. En Rauch había 1.866 jubilados, hoy hay 3.600 jubilados impensionados y que hay un camino que tenemos que seguir porque lo importante es ese, el camino. También el Estado ahí presente sin regalarles nada, exigiéndoles que estudien, pero dándoles una oportunidad. Por decisión primero de Néstor Kirchner y hoy de nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que les puedo asegurar, deja el alma por la Argentina, la dirección es trabajar por el pueblo, es trabajar por quienes más lo necesitan, es trabajar para darle oportunidades a los argentinos. Entonces si tenemos que elegir nosotros entre los privilegios y la inclusión, hay algo claro. Néstor y Cristina y quienes lo acompañamos hemos elegido por la inclusión. Porque sabemos que mientras haya un pobre en nuestra querida patria, ahí vamos a tener que seguir trabajando. El Estado es también la familia del pueblo y que hoy esté el Estado Nacional abriendo una oficina de ANSES en esta ciudad, es también tender el brazo solidario de una de las herramientas más potentes que tiene el Estado para brindar solidaridad. Un Estado que ha tenido la vocación por una decisión política a partir del 25 de mayo del 2003 de estar presente. ¡Gracias! ¡Gracias!